Cuando el lomo saltado se enseñaba en blanco y negro, yo estuve ahí. El día que los frejoles de ayer se volvieron las estrellas de hoy. Cuando tu sofá se convertía en cine a punta de canchita, yo estuve ahí. Y aún estoy. Tu sal de toda la vida ahora se llama Marina en Sal. Sal de mar, Marina. La sal de la cocina peruana.